He quedado solo, cumbia nova Porque me haces llorar precisamente en este momento Porque mi corazón siente por ti un amor intenso Me has dejado solo y sin ilusión Siento que hoy las palabras se las ha llevado el viento Yo que dejé todo por ti, tú no sabes lo que siento Me has dejado solo y sin ilusión Eres toda mi razón Sufro si no estás aquí Toda mi vida está en tus manos Mi amor ¡Gózalo bonito! ¡Gózalo bonito! ¡Gózalo! ¡Gózalo bonito! ¿Por qué me haces llorar precisamente en este momento? Porque mi corazón siente por ti un amor intenso Me has dejado solo y sin ilusión Siento que hoy las palabras se las ha llevado el viento Yo que dejé todo por ti, tú no sabes lo que siento Me has dejado solo y sin ilusión Eres toda mi razón Sufro si no estás aquí Toda mi vida está en tus manos Mi amor Y a lo mejor Y a lo mejor No hay en tus manos Yo que no te voy a buscar No hay en tus manos No hay en tus manos No hay en tus manos Gracias por ver el video.